Te pido solo 5 minutos por tu planeta. ¿Los escuchás? Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandra González Méndez, soy de Sustentar TV y hoy en el Día del Medio Ambiente quería hablarte un poco de cambiar algunos hábitos. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos, tus hijos, nuestros hijos disfruten de este planeta. Yo también quiero disfrutarlo y me parece fundamental dejar que las especies puedan desarrollarse naturalmente. Estamos divorciándonos de la naturaleza y eso nos está costando muy caro y a ellos también. El IPCC nos advierte que en 2030 va a ser un año clave de inflexión en donde de ahí en adelante hay cosas que ya no se van a poder revertir. Barack Obama nos dice que somos la primera generación en conocer los efectos del cambio climático y la última generación en poder hacer algo. La buena noticia es que sabemos lo que tenemos que hacer para evitar el arrepentimiento, el arrepentimiento. Tenemos que cortar la polución de carbón en nuestros países para evitar los peor efectos del cambio climático. Tenemos que adaptar a los efectos que no pueden ser evitados. Y tenemos que trabajar juntos como comunidad global para proteger esta threat global antes de que sea demasiado lento. No van a ser nuestros hijos los que van a tener que hacer el cambio. Ya tenemos que empezar. ¿Te vas a quedar protestando en el living de tu casa de que nadie hace nada, de que los políticos no hacen nada, de que las empresas contaminan? En 2019 hubo 15 catástrofes naturales, todas íntimamente relacionadas con el cambio climático. Mil millones de dólares se perdieron en cada una de estas catástrofes. La crisis climática ya no es negocio para nadie. ¿Necesitamos reducir el plástico? ¿Cada minuto vos sabías que se compran un millón de botellas de plástico y que se usan 500 millones de bolsas? Eso lo usamos nosotros. Y eso va a parar a nuestros océanos. Y eso sigue generando todos los problemas en los que estamos inmiscuidos todos los años. Microplásticos, especies que mueren, especies que tienen los estómagos llenos de plásticos. ¿Qué nos estamos haciendo? El 98% de las grandes ciudades no llegan a la calidad de aire recomendada por la OMS como saludables. Y nosotros estamos contaminando esas ciudades. Nosotros vivimos en esas ciudades. Y sí, las industrias tienen mucho que ver. Pero también pensemos que nosotros consumimos los productos que esas industrias generan. Si nosotros empezamos a cambiar la forma de consumir, ellos van a cambiar la forma de producir. El calentamiento global desterró a miles de personas de sus hogares, obligándolas a migrar. Se estima que si la temperatura sigue aumentando, la tasa de extinción de biodiversidad va a aumentar a un punto de no retorno. Estamos perdiendo especies vitales que no llegan a adaptarse a tanta temperatura en tan poco tiempo. Es alarmante. En 2019, el Amazonas, uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo, la Mata Atlántica, sufrió daños irreparables. ¿Qué podemos hacer? Desde nuestros hogares podemos empezar seriamente a tomar este tema. Cuando apagás el televisor que no estás usando. Cuando apagás esas luces del pasillo que no estás usando. Cuando desenchufás los electrodomésticos que tienen stand-by, estás haciendo un aporte altísimo. Si todos lo hacemos, ese derroche no se produce. Cuando cerrás una canilla o la arreglás porque está goteando, aunque puedas pagar ese servicio, es importante que lo cuides. El derroche es uno de los mayores problemas que tenemos hoy. Pensá que de tu heladera, de las heladeras de todo el mundo, el 30% de lo que se produce en alimentos se tira en nuestras heladeras. Otro tanto se va en la cadena logística. Y puedo seguir dándote datos infinitamente. Porque son muchas las cosas que tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, separar los residuos. Aunque parezca un aporte muy pequeño. Aunque en tu ciudad no se haga recolección diferenciada. Vos empezás a separar. El orgánico lo podés transformar en compost. Y si no, lo podés poner en una bolsa separada. El seco o el inorgánico se puede llevar a reciclar. Hay muchos recicladores, cartoneros y lugares en donde recuperan esos residuos y los vuelven a la cadena productiva generando valor y trabajo. También podés empezar a caminar un poco más. Y pensar si todos los recorridos que antes hacías en auto, a alguno, aunque sea unas cuadras, no podés hacerlos a pie. Empezar a transformar estos hábitos pequeños de todos los días, hace que transformemos nuestro planeta, un planeta más saludable y con futuro sustentable.